Siguiendo las indicaciones de la presidenta municipal, Tania Valdés Cuellar, el personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tepeji del Río Hidalgo, actó de inmediato tras el colapso de la bomba de agua. Luego de una inspección exhaustiva, se determinó que era necesario reemplazar el equipo. Con recursos propios, se adquirió una nueva bomba en la localidad de Santiago Tlapanaloya para el pozo, asegurando así el suministro de agua sin interrupciones para la población. Esta acción refleja el compromiso del gobierno con la transparencia y el bienestar de las familias tepejanas. El gobierno municipal de Tepeji del Río de Ocampo, bajo el liderazgo de la presidenta municipal, Tania Valdés Cuellar, continúa trabajando en beneficio de las familias tepejanas. A través de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tepeji del Río de Ocampo Hidalgo, se realizó la entrega de agua potable a la comunidad de Santiago Tlapanaloya en respuesta a la falta temporal del suministro. Se favoreció así a más de 60 familias. Esta acción busca que los habitantes cuenten con el agua para necesidades básicas mientras se trabaja en la pronta restauración del servicio. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.